Luego de que Lazo hiciera su famosa mesa de seguridad por los atentados que hubieron el día de ayer en la cárcel donde perdieron la vida los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio ahora da los resultados que son bastante cuestionables y también muy controversiales eso lo vamos a ver en este video amigos así que no se vayan de ahí Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video más aquí en Radio Network Breaking News traemos unos datos interesantes del acontecer que ocurre en nuestra sociedad bueno, para continuar con un poco más de esta historia de terror que está viviendo el país luego de que Lazo anunciara que va a volver al país para armar su famosa mesa de seguridad y como los ven ahí todos ellos tristes, todos ellos así como que ¿a qué hora se acaba este gobierno? porque realmente ya no aguantamos pueden ver ahí a Lazo con todo su gabinete de seguridad mirenlos ahí todos realmente desubicados, o sea están como que no tienen soluciones porque esto ellos ya, ¿qué dijeron hace más o menos un mes? que tenían controladas las cárceles, que ellos tenían el control que ellos los tenían, si vieron los videos donde los sacaban así al estilo Salvador, al estilo Bukele a todos los presos así agachados y que ellos ya tenían todo el control y que todo estaba bien pasa, eso pasó el mes pasado y el mes antepasado también hubieron asimismo problemas en la penteciaria entonces todos los meses es como que los reos de las cárceles les mandan un mensaje aquí ustedes no controlan entonces Lazo obviamente ¿qué va a decir? ¿qué va a decir ante las declaraciones que dio de que tenía todo controlado? nada, porque permitió que los principales sospechosos del atentado contra Villavicencio los cafeten y uno incluso también en Quito en sus narices dentro, dentro de la cárcel o sea ya no pueden decir de que esto fue de un grupo, no, no, adentro fue totalmente ahora responsabilidad del gobierno, porque ellos los estaban protegiéndolos y salen más dudas sobre como así que el día jueves los iban a trasladar a otro lugar porque habían sospechas de que iba a haber un atentado contra ellos y cancelaron cancelaron ese pase dijeron que no, que todo estaba bien que todo no, ya cuando estaba todo el toda la policía, los autos, incluso habían helicópteros todos listos para trasladarlos a otro lugar cancelaron eso y dijeron no tienen que quedarse aquí como le hemos dicho todo fue al parecer como para que hagan el trabajo que tenía que hacer eso ¿cómo lo van a justificar? Lazo obviamente no se va a justificar Salinas tampoco y el director del SNAE igualmente que han salido a decir de que van a hacer investigaciones y que van a sacar bueno lo van a sacar el director del SNAE pero ¿qué arreglan todo? incluso un par de generales de la policía los van a sacar pero ¿qué arreglan con eso? aquí lo importa porque van a poner otro que va a ser lo mismo ya lo van a poner a Cobos nuevamente en el SNAE ¿qué hizo cuando estuvo ahí? no hizo nada solo se subió en un tractor al estilo superhéroe para decir que está haciendo está teniendo control de las cartas pero nunca hizo nada la violencia continuó los sacros continuaron y vuelven de nuevo Cobos ponen otros generales sacan autoridades ¿en qué va a ayudar eso para que se resuelva el caso de Villavicencio? en nada en absolutamente nada ok entonces veamos cuáles fueron sus declaraciones ahora mismo pueden ver ahí esa ya fue la reacción de Zapata obviamente cuando ya no tiene ya no hay nada que hacer simplemente como ha sido siempre amigos como ha sido siempre simplemente van solamente a contar las personas que los exterminan ahí adentro se hacen la foto y eso que ahora ya no puso un estado de excepción porque ya estaba las cartas como un estado de excepción entonces ya no pudo poner eso también entonces era declaraciones despedir a alguien poner a nuevo a alguien nuevo y un estado de excepción ese es el modus operandi de lazo y de Zapata también entonces se vuelve a repetir pero con excepción del estado de excepción que eso está activo y se supone que no debe haber debe haber total seguridad en el estado de excepción de las cárceles un nuevo chiste José Zapata reaccionó manifestó en su cuenta ex dijo en cumplimiento en cumplimiento de lo dispuesto por el presidente Guillermo Alasio existirá una reestructuración del alto mando policial ya lo hicieron anteriormente no cambia nada lo vuelven a hacer ahora cambiará en las próximas horas se va a conocer quien le liderará a la institución el trabajo por la seguridad del país continúa cual trabajo es la pregunta cual trabajo bueno después de eso que pasó empezaron a salir ya sus las acciones que ellos están haciendo vamos a traer para que ustedes les vean se las vamos a leer también las acciones que ellos que tomaron el famoso gobierno de Guillermo Lazo el gobierno del Ecuador dicen estas fueron las acciones que tomaron lo que ya se los adelanté sacar gente poner nuevos y reciclar a Cobos ok bueno este comentario desde la posta también lo vamos a agregar cual dice Lazo despertó o algo así tras el asignato de siete implicados por la muerte de Fernando Villavicencio presidente Lazo decidió hacer su trabajo y removió a Luis Ordóñez que era director del SNAI en ese puesto y vuelve como a cargo Fausto Cobo además se detuvo al director encargado de la penitenciaría lo cual es otro show lo van a sacar de aquí unos días y no pasa nada hasta que pase la conmoción solamente el comunicado oficial de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia manifestaron el presidente de la República Guillermo Lazo de la muerte violenta siete personas privadas de la libertad vinculadas con el candidato presidencial Fernando Villavicencio ordenado las siguientes acciones o sea él trata de mostrar como que esto no es culpa de él sino culpa del SNAI culpa de los generales pero lo que sucede es que ellos pertenecen al gobierno mismo de Lazo o sea por más que quiera decir que es culpa de ellos a la vez él mismo está diciendo es culpa mía porque es del gobierno o sea no es una institución fuera del gobierno bueno estas son las acciones que tomaron uno traslado a seis personas privadas de la libertad vinculadas a la investigación por el atentado de Fernando Villavicencio para resguardar su seguridad recién no se supone que ya estaban bien guardados bueno remoción del cargo del director del SNAI Luis Ordóñez y el respectivo encargo del coronel Fausto Cobo actual director del CIS ya vimos ya les mostré en el video anterior las gráficas de cuántos directores del SNAI han habido Fausto Cobos ya fue lo sacaron porque no valía ahora lo vuelven a poner al que dije las que tampoco valía lo vuelvo a poner igualmente solo para quemar tiempo yo se lo veo disponer la separación del cargo del director general de investigación de la policía nacional general alien luna con la consecutiva baja y la reorganización del alto mando policial vamos a ver presentación de la denuncia penal contra José M director subrogante del CPL Guayas 1 quien ya ha sido detenido por la policía nacional para que rinda subversión ante la fiscalía y él a quien le va a echar la culpa a Correa o le va a echar la culpa a Lazo que le va a decir no tenemos la suficiente infraestructura para poder poner seguridad en toda la penitenciaría le va a echar la culpa a Lazo la salvache la culpa a él y ahí va a morir el caso vamos a sacar algo con eso para la investigación no solo son acusaciones para aquí Lazo claramente se está lavando las manos no es culpa a mí es de él los directores de ellos o sea de sus de sus autoridades no nos engañemos solo quieres hacerse como que a un ladito no más como que yo no tengo nada que ver ya lo he hecho antes esto no es la esto no es la primera vez que hace esto esto se repitió anteriormente ya y aquí un poquito más de información amigos antes de irnos si y a quien puso ahora a uno de sus amigos de sus fieles amigos Fausto Cobo nuevamente ya estuvo no sirve ahora lo vuelve a poner vamos a ahondar un poquito más en esa en esa información que es lo que dice Lazo ahora con Fausto Cobo cual es la excusa que lo vuelve a poner para seguramente de aquí bueno ya le quedan a Lazo le queda alrededor de ya un mes y algo que va a ser Lazo ahora va de aquí el otro mes va a pasar otra vez otra situación va a volver a poner alguien y así le falta entonces poner dos directores más del SNAE solo a Zapata no lo saca porque al parecer le hace bien el juego si no ya hubiera marchado también Zapata tenía que haber salido más rápido que el propio director del SNAE ante eso Cobo volvió a la dirección del SNAE una de las acciones de Lazo ante los hechos el presidente Lazo ordenó una reorganización del alto mando policial y removió del director del SNAE Luis Ordóñez luego del asesinato siete implicados en el caso de Fernando Villavicencio otras medidas que también fue el mandatario fue bueno ya las que le leí recientemente las cuatro acciones que difundió en redes sociales las tomó tras la reunión que mantuvo el consejo de seguridad de equipo cabos sueltos en el SNAE miren esta información según información preliminar los implicados del asesinato de Lazo Villavicencio habrían solicitado su traslado a otro centro penitenciario sin embargo el SNAE no atendió la solicitud ¿por qué no atendieron la solicitud? se habían llevado ya todo para trasladarlos y dijeron no déjenos ahí que ya hubo un complot para esto mismo porque hay esas órdenes hay los pedidos incluso ya estaba todo el contingente para movilizarlos y no lo admitieron la versión oficial indicó que las víctimas no presentaron signos de tortura ni heridas fruto de algún combate no obstante aparecieron no les puedo decir la palabra hasta el cierre de la información que dice este medio de comunicación se desconoce las causas de por qué habrían perdido la vida no es oficial pero aparecieron sin vida luego de todo la fiscalía general del estado inició una investigación por las acciones de la SNAE entidad encargada de los reclusores debido a que existía una orden de traslado del PPL por temas de seguridad pero no se cumplió ¿qué va a decir mañana la fiscalía? va a decir que no puede continuar con las investigaciones porque ellos eran piezas clave y va a culpar al SNAE y el SNAE va a culpar al presidente por no brindarle lo necesario para poder dar mayor seguridad en las cárceles entonces amigos esa es la realidad esa es la realidad del gobierno de las y sus excusas ante esta situación donde muestra claramente que quieren dejar en la impunidad el atentado contra la briga si ustedes ¿qué opinan amigos? no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima saludos